Música Bueno, muy buenos días, tardes o noches dependiendo de cuetes hoy vamos a seguir con esta serie de video tutoriales explicando como crear una VPS en el servicio de Amazon Web Services yo les había dicho ya que ellos nos dan una cuenta gratuita por un año a la cual podemos disponer 750 horas de instancias S2 o micro instancias de Linux y Windows es decir, tenemos derecho a dos VPS una en Linux y otra en Windows son diferentes infraestructuras o sistemas operativos y la idea es que vamos a crear esta cuenta aquí este tutorial es para crear la cuenta en Amazon Web Services que básicamente vamos a necesitar dos cosas que tengas a la mano y es una tarjeta débito o crédito y un teléfono móvil preferiblemente un teléfono móvil donde te puedan verificar a través de un código que ellos te llaman y te dan un código debes al menos reconocer los números en inglés o más bien te llaman pidiendo un código que te ponen en pantalla y ese es el que tiene que introducir en la llamada que ellos te envían y así para que ellos verifiquen que eres una persona real y no un robot entonces básicamente la tarjeta de débito o crédito es para que ellos por si te pasas de uso si te pasas de más de 750 horas y otras especificaciones entonces ellos te quieren asegurarse de poder cobrarte ese dinero entonces por eso lo exigen sin este requisito pues no puedes acceder a esto entonces aquí yo te voy a colocar soy un usuario nuevo y vas a colocar tu email o número de móvil yo te recomendaría que mejor colocaras tu email entonces vamos a darle en identificar identificarse servidor seguro esto es para que allí dejar claro que este computador es seguro de utilizar y no va a haber ningún problema más adelante vas a colocar tu nombre tu dirección de email o correo electrónico y vamos a reconfirmar tu correo electrónico vas a colocar una contraseña que recuerdes la confirmas y le damos en crear cuenta bueno vamos a llenar este formulario con los nombres completos aquí tienes que colocar todo tal cual como tal cual como aparece en tu en tu identificación allí el nombre de la empresa pues como eres individual colocas no aplica o na el país el que te encuentres la dirección la ciudad el estado provincia o región el código postal y el número telefónico estos son datos que deben ser reales deben ser datos reales porque ellos van a verificar esta información luego vamos a colocar el captcha y listo vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a darle por último en crear cuenta y continuar aquí es donde vas a colocar datos de tu tarjeta de crédito el número de tu tarjeta de crédito o débito la fecha de vencimiento el nombre del titular de la tarjeta y tu dirección de contacto si es la misma o si tienes alguna otra pues colocas la nueva en este caso utilizar la misma dirección y continuar aquí vamos ya a verificar lo que es la información la verificación de la identidad aquí es donde te van a llamar si vas a colocar el código de tu país el número de teléfono extensión en caso tal incluso creo que también puede ser un número fijo pero pues para mayor facilidad un número móvil está bien una vez coloques el número vas a darle en llamarme ahora tienes que tener tu teléfono a la mano porque te van a llamar y te van a solicitar una información te van a dar un pin un número de cuatro cifras y dice que debes teclearlo en tu teléfono cuando se te pida entonces se va a escuchar unas instrucciones en inglés y te van a pedir que marques este número en tu teléfono bueno no este número no otro número diferente lo introducimos y bueno después de eso ya nos va a llegar aquí inmediatamente y en automático la verificación de que la identidad es correcta dice su identidad se ha verificado correctamente vamos a continuar listo ya vamos con plan de soporte bueno hay varios planes hay un plan de básico gratuito hay un plan de desarrollador hay un plan de negocio y hay un plan de empresa entonces aquí solamente nos interesa el básico o el gratuito los demás pues tienen otros otros beneficios pero ya son de pago entonces ahí dicen los términos condiciones de cada uno pero pues nosotros por ahora solo necesitaremos el básico gratuito a no ser que sea un desarrollador web o una persona que se va a dedicar a proveer servicios en la nube o ese tipo de cosas pues ya hay muchas funcionalidades que incluso en el uso gratuito hay muchas funcionalidades esta es tan solo una de las que ofrece las VPS pero hay muchas funcionalidades para otro tipo de cosas por ahora solo vamos a dejarlo en gratuito y le damos a continuar bueno bienvenido a Amazon Web Services hay una cantidad de funcionalidades como ya te había dicho vamos a iniciar y vamos a nos van a llevar como un panel de control bueno también indicar allí que ingreses con tu email y contraseña y esto es lo que te va a parecer bueno esto es todo para crear la cuenta en el próximo tutorial ya les voy a enseñar como vamos a crear una instancia primero vamos a crear una instancia en Linux que requiere una serie de pasos más estructurados y la de Windows bueno no tiene tampoco gran gran cosa o gran o gran dificultad bueno gracias y estamos en contacto en el próximo tutorial gracias y hasta pronto y hasta pronto Gracias.